Todavía aparecen más personas que están en contra de la forma como el Estado colombiano efectúa fumigaciones contra cultivos ilegales en algunas zonas del Pacífico colombiano. Oscar Campoa, por ejemplo, considera que el Estado debe pensar en políticas rápidas sociales en lugar de medidas represivas. Las opiniones de quienes conocen del tema social en la costa pacífica indican que el gobierno antes de fumigar debe fomentar políticas de Estado para que las familias no continúen sembrando cultivos ilícitos. Si el Estado no reacciona con políticas serias y estructurales en infraestructura física y social en municipios como el que usted menciona, como López de Mecai que son casi la mayoría de los del Pacífico, pues desafortunadamente nuestra gente va a seguir sembrando coca porque es que hay un derecho fundamental que es el derecho a la vida y la gente de hambre no se va a dejar morir. Yo no es que estoy haciendo apología de los cultivos ilícitos pero lo que sí hago es apología por la vida y si no le brindamos alternativas reales a la gente no nos quejemos después de que la gente está sembrando cultivos ilícitos. Indicó además que las fumigaciones son un atentado contra el medio ambiente y las comunidades allí asentadas pues mientras los habitantes pierden sus productos de pan coger los países consumidores no se ven afectados. No comparto las fumigaciones, creo que es un irrespeto con nuestro medio ambiente y desafortunadamente los países consumidores siguen jalonándonos la producción y allá en esos países consumidores no pasa absolutamente nada, ya no afectan su medio ambiente. Nosotros que somos víctimas del consumo, somos los que tenemos que destruir nuestro medio ambiente que es un patrimonio sobre todo de regiones como el Pacífico. La situación de la fumigación en López de Micay afectó a por lo menos 2.000 personas donde ya se percibe la crisis económica y social.